5.000 La maestría elemental creo que le incluso le beneficia para hacer la reacción entonces Empezando a jugar desde la 1.500 a R59 Me propuesto iniciar desde 0 en Genshin sin gastar ni un deseo ni una protogema en ninguno de los banners Vamos a ver lo del correo Tenemos aquí una nueva recompensa Lo que dije que iba a hacer el día de mañana por decirlo Es subir el arma de Shang-Lin para que me diera un poco más de recarga de energía Yo creo que asumimos esto rápido Vemos que otra cosa podemos hacer con la resina Y nos vamos para las misiones No sé cómo llamarle esto Iba a ser de 7 áreas Pero ¿cómo le llamo? Pericia Bueno, completamos la pericia pues Mínimo son 5XD Bueno, se quedan 188 La verdad sí esperaba que subiera un poco más Pero bueno A ver, momento de la verdad No me des 1 Creo que ya estamos en el nivel exacto Como para que no me dé 1 hermano De 2 para arriba A ver qué me da 2, bueno Uy, errante ¿Por qué errante hermano? Sí es errante, ¿no? Sí, pero Uy, ya no me va a dar de exiliado Me dio esta Pero pues ya vamos subiendo de nivel hermano No creo que tenemos suficientes como para subir otro nivel de la estatua Así que vamos para allá Antes de entregar la misión por decirlo Sí, tenemos para hacerlo Un poco más de estamina Mucha gente me dice que no aguantarían el guardar las pelotas O no aguantarían el tirarme en el gachapón Lo que yo no aguanto es esto Tener tantita experiencia para pasar de nivel Yo no me aguanto hacer otra misión Yo quiero pasar la de ya Siempre voy a hacer como que la misma técnica de las líneas ley Para hacerlo rápido Es mi única ansiedad por decirlo en esta serie Esta vez creo que hice de facto ¿Y es un qué? ¿Reloj? Si fuera de recarga y energía hermano Estaría OP Ay, siempre me damos lo más culero hermano Algunas tenemos ya 38 Me gusta, me gusta No sé si este será nuestro primer santuario No recuerdo si habría otro antes Pero bueno, tenemos un montón de llavecitas Que vamos a utilizarlas Si, 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 si Verdad que te comiste hermano Easy, easy, easy Creo que tenemos el logro de darle la madre a esta cosa A ver, a la primera Uy, casi Uf hermano, alto AIM Es de los 800 Bueno, 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 bueno Solamente me quedan 45 de resina Por lo que por el día de hoy Solamente voy a gastarla en hacer esto Para mejorar un poco el arco de Kolei Bueno, de 39 pasa a 45% Que sin duda es algo muy bueno Bueno, para el pedazo de este video Por decirlo Mientras vamos a la misión de De Dane Mientras hacemos la misión Quiero ocupar un poco el espacio Para responder alguna pregunta Que me han hecho Bueno No sé si responderlas como tal Porque no es como que Tengo una respuesta por decirlo Porque la primera pregunta sería ¿Por quién tiraré? Siento que después de tanto tiempo De estar guardando las protogemas Llegar el día de gastarlas Como que me dolería mucho Y si por mí fuera Yo soy Main Aula Me saco Aula C6 Y ya está Vamos a pasar años Por decirlo Meses haciendo esta serie Por lo que Por lo que pensar ahorita Como que ¿Quién voy a tirar? Es como que no Quiero tal vez ver Si podemos conseguir 100.000 protogemas Que eso me gustaría mucho Si llega más gente a ver la serie Que opine Y vemos viendo que ¿Qué hacemos con las protogemas? Pues La segunda pregunta Por decirlo Sería de que Si tenemos pensado ir al abismo Y la verdad es que sí Tengo planeado ir a A pasarme al abismo 12 Cuando sea posible Que aunque se me sea dificultoso Siento que sí podemos La verdad yo siento que sí puedo Siento que tengo la suficiente experiencia Como para Para poder pasarme al abismo Con los personajes que tenemos Y más que Que por decirlo Tenemos a Bennett Sean Lynn Que ya siento que es un equipo Súper fuerte para pasarte al abismo Ya más adelante Ya iremos viendo Cómo vamos armando Los demás personajes Pero siento que incluso Linette es un muy buen personaje Junto con Con Colei Para Para las reacciones y tal Para poder pasarme al abismo Así que No me preocupo tanto Por si me puedo pasar al abismo o no Yo siento que sí puedo La otra pregunta Por decirlo Sería de que ¿Por qué no muestro Los protogemas que voy Teniendo cada día Que O cada episodio que Que saco Por decirlo No lo hago Porque por ejemplo En el episodio anterior Solamente fuimos a ¿Cómo se llama? A subir talentos Por lo que no Casi que no fui a ninguna misión Ni nada Para que me subieran Los protogemas Por eso Se me hace como Se me hace una Ay ¿Cómo decirlo? Una tontería No sé Planeaba hacerlo Cuando llegamos a las 20.000 Y ponerlo así como de título En una miniatura O algo De que Ah nuestras primeras 20.000 Protogemas en la serie O algo así Y es más o menos Como lo que quiero hacer Otra persona me pregunta Que La serie durará Hasta que la historia De Genshin termine O cuando llegue A R-60 No sé si Tirar todos los deseos Cuando llegamos a R-60 Que va Obviamente Que nos queda tiempo Yo llevo casi dos años jugando Acabo de cumplir dos años Por decirlo en el juego Jugando Y todavía no soy a R-60 Porque mi mentalidad Es como seguir Seguir hasta donde Se pueda Hasta donde Me dé el tiempo Por decirlo Porque Como ya lo he comentado antes No tengo tanto tiempo Por hacer la serie Pero aún así La sigo haciendo La verdad no sé Pero planeo seguir haciéndola Planeo seguir con esto Hasta que Uy no sé La verdad no sé No tengo un límite Pero planeo seguir haciéndolo Una persona me preguntaba Si tengo otra cuenta O esta es la única Si tengo una cuenta main Por decirlo También por eso Pongo el pequeño Pedazo de que De inicio De los videos Lo puse al principio Y después de ya lo puse Pero Pero ahora pongo Que empecé a desgrado 1.5 Para que Para que por decirlo Se vean que no No soy nuevo Por decirlo en el juego Y nada Iremos viendo Conforme la marcha Pues De que completaremos Las zonas al 100% Es algo que se voy a hacer De que tiraremos Por las protegemas Cuando lleguemos al 100% Eso tal vez no sé Nos pide que vayamos Con Biduo Pero esta misión Es para que vayamos A Inazuma Ya de una vez Así que yo creo que no De recarga energía Por fin se va La puta madre Pero largo esta madre No quiero ir Quiero ver si me desbloquearon La pesca 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 Uf Bien 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 Voy de una hermano El vendedor que nos da El cebo que nos falta Está por acá Así que vamos a tener que ir Desde acá Creo que está más cerca Justamente se nos ha llenado Las temina Por lo que me gustaría ver Si me puede dar Artefactos morados Aquí por lo menos Hermano Espero que me de uno morado Porque hermano Parecía un abismo hermano Serían demasiados enemigos Uf ¿Me gasto la que tengo? No quiero volver a hacerlo Otra vez Si me murió cae ella Voy a gastarla Si me da morados Que me de dos Uy me dio bastantes Mi nuevo ya tenemos Pluma Flor Ya tenemos reloj Y Nos faltaría sacar Unos cuantos más Creo que sí voy a tener Que hacerlo de nuevo Pero bueno Son demasiados enemigos Vamos a mostrarlo Para que Es un desmadre A la vez A la vez We'll be frozen Your toast You're open You're open Be amazed Everybody stand back Surprise Let's light it up Out of the frying pan Let the magic begin Over here Going in Light it up Don't do this I don't care That's gonna hurt Aaaa perro Y de aquí todavía faltan más Así que Me quiero estar cuidando Uy la mano Beso What's the hurry This moment Will be frozen In time Ha Hola Get them No Ya Surprise Cool Let the magic be Everybody stand back Freeze Don't get frostbite Dodge This Ship on us Come on Get off Eat this Get off Surprise Surprise Be amazed Cut out This moment Will be frozen Going in No escape Skip on us And the bros Eso hermano, todos los que hay Todos los que son super castrosísimos Los ladrones Y allí es donde muero No hermano, morí de nuevo Pensé que esta vez ya no iba a morir Vamos a revivirlo rápido No lo puedo sacar ahorita porque me lo van a matar Uy, 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 uy Con elemental, si Hermano, se me escapó No puede ser Hermano, lo que dura, hermano Lo voy a dejar todo esto completo Quiero dejarlo en el video Estuvo super cabrón Solamente necesito otro de sombra verde Para completar el set, hermano No puede ser Ya desde aquí empezamos con las Con los artefactos que me di dentro de otro set Que no quiero No lo quiero hacer de nuevo De 34 sube 38 Siempre suben como 4 o 5 puntos Esta es muy buena incluso para cambiársela a Kaella Por lo que no me importaría tampoco cambiarle La espina de hierro A Kaella Y que Lineth se quede con esta Voy a cambiar las espadas ¿Por qué? Porque Kaella hace Daño en base a reacciones Por lo que la masera elemental Le serviría muy bien Le quitamos aquí la probabilidad crítica De 14% Pero siento que con el set de domada Del invierno Que obviamente va a ser moradito Porque no vamos a poder conseguir uno mejor Más adelante sí Pero bueno Ese no es el caso Lineth hace daño más en bruto Por decirlo Por lo que el daño crítico Y la probabilidad crítica Le viene Creo que mucho mejor a ella Ya que no hace daño por reacciones Y lo que se hace Kaella Incluso Vamos a ver Si puede hacer un crítico Con aquí este chavalín A ver un crítico Con la ulti de Bennett 5000 Bueno La verdad que diferencia no hay Es lo que decía De que La masera elemental Creo que él incluso le beneficia Para hacer la reacción Entonces 5104 Está perfecto Ese cambio que él hizo El cambio creo que fue perfecto Porque Kaella Como dije Va a hacer daño a reacciones Va a haber vaporizado Y Lineth va a hacer más daño en bruto Así que Perfecto Así como quedaron Y prácticamente no mejoró nada Los personajes Solamente la espada Y Los talentos están igual Que los dejamos en el episodio anterior La otra vez No me alcanza para hacer 10 Por decirlo 80 Ahora sí Vámonos Vámonos Pero la de ya hermano Me sé las ubicaciones de Fontaine Una está aquí Otra está por acá Otra está por estos lados Creo que por aquí Otra está por acá Pero bueno Vamos primero a la primera Por decirlo Voy a ir a ver las demás zonas Que me faltan Y si no me voy a mi otro mundo Bueno a mi mundo principal Por decirlo Mira Están los dos que necesito Bien Exactamente todos los que necesito Están ahí Uy sí Uy sí la tengo Uno de estos Por favor A su espada La prueba crítica De la realidad elemental Un 8% Mientras sea la definitiva La requerencia O sea literalmente Es perfecta esta espada Me gustó el cambio Que le hicimos a la espada De caella Con la de Lynette Así que No sé ¿Quién se la ponemos? Aunque me va a tardar Un poco hacer ese cambio Pero se la voy a poner a Lynette La espada La espina de hierro A la viajera Porque esta está bien Pero sigue siendo Tres estrellas ¿Sabes? ¡Gracias! ¡Gracias!